¡Ere, eje! ¡Feda Antonio Róbal Sola! ¡Alejando su mano! ¡Alejando! ¡Sola! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Alejandro Evilo perdió! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Sigue venga ahí! ¡Esto si viera con las caras izquierdas! ¡Que escapolo, uso, buscarlo! ¡Este de los cuá Certes Vídeo Manos de Cero, Antonio Róbal Sola! ¡Esto la fórmula, que no crece que el Paco Lóbal rojo, rojo, rojo